Orando con la Palabra Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso por este día Te pedimos el Espíritu Santo Padre Bueno Para que sigas comunicando esa luz a todos nosotros y a todas las personas Que en estos momentos participan de este espacio Hoy es un día muy especial porque estamos Celebrando la memoria obligatoria de San Antonio de Padua Extraordinario Santo Una belleza que la Iglesia nos ha regalado Bueno, me encanta porque él vivió todo un proceso Cuando se sintió tocado por la presencia de Dios Entonces San Antonio ingresó a la vida consagrada Al convento de los Agustinos de San Vicente De allí se entregó al silencio y al estudio de las Sagradas Escrituras Pero después él vio unos mártires que les causó un impacto Y han sido martirizados en Marruecos Y él quiso irse a Marruecos a predicar y también experimentar el martirio Pero no pudo porque lo sorprendió una enfermedad y después la malaria Y después de regreso el barco sufrió un naufragio y fue a terminar en Sicilia, Italia Después se fue a encontrar con San Francisco de Arsís Participó con él en una misión Pero me encantan todas estas cosas Como San Antonio vivió como cualquier ser humano unos procesos en la búsqueda de Dios Eso nos tiene que ayudar muchísimo a nosotros En la búsqueda de Dios Qué bonito cuando nosotros experimentamos también esa llamada del Espíritu Santo Porque cuando no escuchamos el Espíritu Todo ser humano, todo hombre en el mundo entero Siente la llamada del Espíritu Santo a hacer el bien A querer ser bueno Y nosotros muchas veces atrapados por la mentalidad del mundo Por los pensamientos egoístas Como pasa en la primera lectura de hoy El hombre que le quita la viña a Nabot Es un hombre lleno de maldad en su corazón Ya Cristo nos ha dicho que ha hecho un descubrimiento Nuestro Señor Jesucristo dijo Miren, el mal procede al corazón del hombre Así lo dice en Marcos 7.20 Esa es la raíz Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre Y empieza Nuestro Señor Jesucristo a enunciar 13, 14 realidades Que afectan al ser humano Cuando nosotros, dejándonos llevar por ellas Caemos en lo más terrenal Pero también en el corazón del hombre Dice San Pablo en Romanos 5.5 Ha sido derramado el Espíritu Santo Por lo tanto el Espíritu Santo Inspira a hacer el bien Inspira a hacer las cosas buenas Si nosotros no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo Entonces caemos en esa realidad de la violencia Ojo por ojo, diente por diente Que fue una ley Para superar la ley de la MED Que está descrita en Génesis 4 Donde habla Génesis 4.12 Donde habla de De la MED, el hijo de Caín Donde dice que si Caín fue vengado 7 veces La MED lo será 70 veces Es decir Podemos caer en esa realidad Que destruye al ser humano En cambio el Espíritu Santo Nos conduce Nos inspira Así como inspiró a San Antonio A querer entregarnos a Dios A querer estudiar las Sagradas Escrituras A buscar el silencio A querer ser misioneros A querer ser mártires A buscar a San Francisco de Asís A buscar un santo A querer participar de su obra Es el Espíritu Santo Y en eso Pidamos hoy que nos mantenga Dios Alejado del mal Amén Orando con la Palabra